Vamos a dejar un poco de lado esta composición para ver un poco más claramente lo que son las máscaras y los trayectos. Un trayecto básicamente es una máscara no cerrada, básicamente es el mismo manejo en After Effects, solamente que hacen cosas distintas. Entonces vamos a crear una nueva composición, pero vamos a crearla en base a una característica específica. Ya habíamos visto cómo podemos crear una composición con características especiales, ancho, alto, frame rate, es decir cuadros por segundo, duración. Pero vamos a crearla ahora a partir de un elemento. Entonces yo voy a traer primero este elemento, voy a traer por ejemplo esta imagen de aquí, aquí está. Y ahora esta la arrastro aquí a este botoncito o a este icono suelto y se crea una composición exactamente con las dimensiones de este objeto. Dura 10 segundos porque no es un video, es una imagen estática, entonces pues mantiene la última duración o la duración de la última composición que habíamos hecho. Bien, una máscara, bueno, cuando seleccionamos algo en Photoshop, se crea la selección y a ese objeto podemos hacerle algo. Aquí en After Effects literalmente creamos una máscara que deja ver únicamente el contenido de esa máscara. En Photoshop únicamente se crea la selección, como les digo, aquí es, más bien se crea el espacio, es decir, no seleccionamos parte del objeto. Por ejemplo, si abrimos aquí Photoshop, tenemos exactamente la misma imagen y yo puedo por ejemplo utilizar una herramienta rectangular y por ejemplo seleccionar una parte. Aquí hago una selección, puedo mover esa selección del lugar y por ejemplo aquí podría yo copiar esta parte de aquí, podría aplicarle un efecto a esta parte de aquí, pero si se fijan, sigo viendo toda la imagen. En After Effects es diferente, es decir, la selección existe pero es diferente. Aquí por ejemplo tenemos estas herramientas, igual tipos de máscaras, aquí estas son máscaras porque son elementos cerrados. Como les digo, si es un elemento no cerrado, entonces hablamos de un trayecto. Vamos a utilizar esta herramienta rectángulo. Seleccionamos un objeto porque si no seleccionamos nada vamos a crear un elemento, de hecho, si no hay nada seleccionado aquí aparecen unas herramientas que me están indicando que vamos a crear un objeto con un relleno y con un contorno. Entonces, si seleccionamos un objeto, esto desaparece porque le estamos indicando a After Effects que vamos a crear una máscara. Entonces, es importante al hablar de máscaras, seleccionar el objeto y aplicar la máscara. Aquí vemos la diferencia con Photoshop. Aquí literalmente estoy creando una máscara, no estoy creando una selección. Sin embargo, es básicamente lo mismo. Seleccionamos una parte y por ejemplo esta parte la podemos mover. Ahora, depende que sea lo que movamos. Si por ejemplo movemos aquí, vemos que no estamos moviendo nada. Si movemos aquí, tampoco estamos moviendo nada. Si seleccionamos el objeto, vemos como movemos todo el objeto completo. Es decir, aquí estoy moviendo toda la imagen. Vamos a deshacer. Si selecciono la máscara y selecciono alguna pequeña parte de esta máscara, vemos como la imagen no se mueve. Ahora lo que se mueve es la selección de esa máscara. Por eso yo digo que After Effects ciertamente es un poco más completo que Photoshop. Tiene sus propiedades específicas. A mí me gusta más trabajar aquí en After Effects. Vamos, hay cosas que son necesarias para hacer en Photoshop. Pero bueno, soy más fan de After Effects. Bien, aquí vemos cómo puedo mover yo esta máscara. Si hago un clic afuera y modifico un nodo, modifico ese nodo. Deshacemos. Si hago un clic afuera, luego clic adentro para seleccionar el objeto con la máscara. Y selecciono por ejemplo esta línea y la muevo. Vemos como muevo esta línea. Vamos a deshacer. Entonces podemos modificar nuestra máscara como nosotros queramos para crear el objeto que nosotros queramos. Ahora, esto es a partir de un tipo de selección, en este caso rectangular. Aquí lo tenemos y lo podemos modificar un poco. Ahora, podemos crear también máscaras personalizadas. Podemos borrar esta máscara seleccionándola. Vemos cómo se abre el apartado de máscaras. Seleccionamos y borramos. No es que sobre la selección, como en Photoshop, no es aquí como, bueno, por ejemplo aquí, ya cortamos un pedazo de la imagen y la estamos moviendo. En After Effects no recortamos la imagen, es decir, no la dañamos propiamente. Aquí, si nosotros hacemos esta modificación, vemos cómo en nuestro elemento original ya estamos haciéndole la modificación. Eso es algo que After Effects no tiene, After Effects. Aquí puedo yo crear esta máscara y mi elemento original, este, este archivo naranja, no está recortado. No le hicimos absolutamente nada. Todo lo que afectemos queda aquí como al vuelo dentro de la ventana de composición. Los archivos originales no les pasa nada, a diferencia aquí en Photoshop, donde sí podemos afectar nuestras imágenes. Esa sería básicamente la diferencia. Vamos a deshacer, vamos a quitar esta máscara y vamos a crear una máscara personalizada. Para eso tenemos la herramienta de pluma, donde vemos cómo cambia el puntero, ahora es una pluma. Y por ejemplo, vamos a crear un punto aquí, hacemos clic, soltamos, luego hago otro clic y suelto, luego aquí hago un clic y sin soltar arrastro, aquí hago otro clic, aquí hago otro clic y sin soltar arrastro, aquí hago otro clic y aquí hago otro clic. Ahorita esto es un trayecto, si se fijan no está enmascarando nada, porque es un trayecto. Cuando yo hago clic aquí, vemos cómo al lado de esta pluma se coloca un pequeño circulito que me está indicando que voy a cerrar ese trayecto, entonces lo voy a crear como una máscara. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente, enmascaramos el objeto que nosotros seleccionamos. Ahora, eso es importante de trabajar con las máscaras. Si yo hago un solo clic, creo una máscara recta, o un trayecto recto. Si hago clic y arrastro, creo un trayecto curvo con sus estiradores. Puedo mover los estiradores. Puedo mover el nodo. O por ejemplo, si aquí este nodo es recto, porque si se fijan no tiene estiradores, o este de aquí tampoco tiene estiradores. Entonces, este de aquí no tiene propiamente un estirador, pero me indica que el que está a un lado, sí tiene su estirador. Entonces, si se fijan en modificar esto de aquí, estoy modificando parte de este nodo. Por eso, aquí no hay el estirador, pero me indica que el nodo adyacente sí lo tiene. Aquí, ni este, ni este, son nodos de curva. Entonces, por eso no marca ningún estirador. Si yo quisiera hacer este nodo a curva, es sencillo. Aquí en la pluma tenemos las herramientas para añadir puntos o nodos, para borrar nodos, para convertirlos, es decir, si son rectos los convertimos a curva, para poder manipularlos con sus nodos. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí. Hago clic aquí y arrastro. Vemos cómo salen sus nodos. Vemos cómo, si muevo con esta herramienta un nodo, muevo únicamente el nodo. Si quiero agregar otro nodo, vemos cómo automáticamente al poner el puntero aquí, aparece un más. Ya agregué otro nodo. Cambiamos la herramienta a Pen Tool. Vemos cómo podemos agregar. Donde no hay nodos, podemos agregarlos. Si queremos quitarlos, bueno, simple. Vamos aquí a esta herramienta de quitar. Quitamos nodos, vamos a deshacer. Y con la herramienta de puntero, podemos modificar estos nodos. Sus estiradores. Aquí es algo importante. Fíjense cómo aquí estoy modificando los dos nodos al mismo tiempo. Es decir, muevo uno y se afecta el otro. Si utilizo la herramienta de convert vertex, modifico uno específicamente, no los dos. Si regreso aquí a la herramienta pluma, agarro la flecha y modifico estos nodos, vemos cómo ya se separaron. Con la herramienta de convertir, esta de aquí, separo lo que sería el manejo de los nodos. Entonces, cerrado, esto es una máscara, esto es bien elemental. Si no es cerrado, es un trayecto. Por ejemplo, aquí en esta composición, aquí en la luna, hay un trayecto. Pero, este trayecto es un cambio de posición únicamente. Podemos hacer que, por ejemplo, la luna siga un trayecto que nosotros hayamos aquí trazado. Vamos a quitar esta máscara. Si yo, por ejemplo, utilizo la herramienta de pluma, hago clic, arrastro, clic, arrastro, clic, arrastro, clic, arrastro. Si yo hago esto, si se fijan, no estoy enmascarando nada. Esto es un simple trayecto. A pesar de que aquí me dice que es una máscara, bueno, en realidad es un trayecto porque no está cerrado. Solamente que esté cerrado, voy a seleccionar o a dejar ver únicamente ese contenido. El contenido de lo que esté dentro de esa máscara. Si no está cerrado, bueno, es un simple trayecto. Y en el siguiente video vamos a ver cómo vamos a poder utilizar estos trayectos para que algún objeto siga alguna posición. De hecho, vamos a ver también cómo tenemos herramientas como el Motion Sketch para crear trayectos personalizados de posición. Para que, al hacer animaciones más complejas, veamos cómo realmente es mucho más fácil. Ahora, si regresamos aquí a esta composición, vamos a ver algo muy, muy curioso. Yo aquí tengo esta luna. Si yo le trazo, con la herramienta aquí de rectángulo, le trazo una máscara, vemos que la máscara únicamente deja ver una parte de este objeto. Vamos a deshacer. Por ejemplo, aquí en el texto va a ser exactamente lo mismo. Podemos animar inclusive la posición de esta máscara. Y aquí en el texto va a ser exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a deshacer. En el fondo, bueno, el fondo también. Seleccionamos una parte del fondo nada más. Entonces, en la animación vemos únicamente esa parte de ese fondo. Pero aquí hay algo muy interesante. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar ver únicamente nuestro campo estrellado. Si yo utilizo una máscara aquí, bueno, en un deber ser, se deberían de ver únicamente una parte de las estrellas. Sin embargo, no sucede eso. Porque esta clase de efectos, y esto es muy particular de estos efectos de generación o de simulación. Están simulando elementos encima. Entonces, aunque yo enmascare esta parte, se siguen simulando los efectos dentro de la capa completa. Estos son casos bien, bien particulares de por qué de repente si yo quisiera enmascarar esta parte no se ve o no funciona. Bueno, para eso, hacemos un simple truco, llamémosle truco, porque como les digo, estos son efectos de generación o de simulación. Entonces, no son susceptibles a las máscaras. En caso de que tengan esta problemática, entre comillas, es muy simple. Lo que vamos a hacer es precomponer esta capa. Y cuando hablamos de precomponer, quiere decir que vamos a meter esta capa. Únicamente esta capa que tiene este contenido, vamos a meterlo en una composición. Por eso es precomponer. Entonces, este elemento va a quedar dentro de una composición. Si se fijan, todos estos elementos están dentro de la comp1. Aquí tenemos la comp1 que contiene todos estos elementos. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es eso. Meter esta capa dentro de una composición. ¿Cómo hacemos eso? En la versión 6, 5.5 y versión 6. Con el botón derecho seleccionamos cuál capa. Botón derecho. Precompose o precomponer. Si tienen versiones anteriores, únicamente seleccionamos esta capa. Vamos a layer o capa. Precompose o precomponer. Y le decimos que mueva todos los atributos dentro de la nueva composición. Esto es que todo lo que le hayamos creado a esta capa va a quedar como dentro de o encapsulado dentro de la nueva composición. Si se fijan, su nombre es tal cual en nombre de la capa. Y comp1. Vamos a darle aquí ok. Ahora, esto de aquí ya cambió. Ya no es un cuadrito negro porque ya no es un sólido con efectos. Ahora es una composición. Dentro de esa composición tenemos un sólido donde tenemos un efecto, en este caso, de partículas estrelladas. O de partículas que parecen un campo estrellado. Ahora, esta composición ya tiene un tratamiento como si fuera, pues literalmente una composición o un video o una imagen no especial. Es decir, no con el efecto. De hecho, si vemos aquí en los efectos, aquí tenemos el efecto. Aquí no tenemos el efecto porque le dijimos que encapsulara sus efectos dentro de. Entonces, los efectos están dentro de esta capa. No los tiene aquí. Entonces, aquí, si yo utilizo una máscara, entonces ya funciona. Porque aquí directamente no está trabajando el efecto. El efecto está trabajando dentro de esta composición. Quizás es un poco enredado, pero en realidad no lo es. Entonces, vamos a quitar esta máscara y vamos a abrir esta composición. Le voy a dar doble clic aquí al iconito. Si se fijan, se abrió esta parte de aquí que me indica que este elemento dentro contiene este elemento que tiene los efectos. Si se fijan, estoy anidando este dentro de este. Y aquí sigue trabajando exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada. Únicamente que aquí ya puedo utilizar una máscara porque aquí ya no tengo los efectos directamente. Entonces, utilizo esta máscara y yo no quiero que las estrellas estén tan abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, vamos a hacer una selección amplia y esto es un truco. Vamos a dejar esto por aquí más o menos. Si se fijan, aquí hay mucho espacio. Vamos a acercarnos. Y ahora, las estrellas ya no se ven abajo porque ya enmascaramos una parte para que únicamente se vea esa parte. Vemos como las estrellas ya no se ven aquí abajo. Pero aquí hay un corte muy duro. Entonces, vamos a ver una propiedad muy, muy utilizada en las máscaras. Vamos a abrir las propiedades de la máscara. Vemos que tenemos varias opciones. Y tenemos esta de Feather o Suavizado. Creo que en español le llama Calado. En X y Y, ¿qué tanto va a suavizar? Si aumentamos el suavizado, vemos como se empiezan a ver T no es aquí y T no es acá. Ahora, ¿qué estamos haciendo exactamente? Vamos a quitar esta máscara aquí. Y aquí vamos a dibujar un cuadro. Aquí vamos a usar esta parte de Mask Feather o Suavizado o Calado. Y si se fijan, en lugar de que haga un corte duro, lo hace más bien suavizado. Tenemos la expansión de qué tan adentro o qué tan afuera queremos que sea esa máscara. Mantiene el mismo suavizado. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es decirle que no haga un corte tan duro que haya un poco de suavizado. Aquí vemos cómo se alcanzan a ver algunas pequeñas por debajo de lo que sería la selección de la máscara. Pero ya no se ve ese corte tan duro. Ya se ve más bien cómo se suaviza. Y aquí abajo ya no se ve nada. Hacemos un clic aquí afuera para que no se vea esta máscara. Y vemos cómo seguimos ya mejorando nuestra animación en base a máscaras. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que aquí en el atardecer no se vean las estrellas? Quiero que conforme vaya anocheciendo se vayan viendo las estrellas de arriba hacia abajo. Es bien sencillo. Vamos a animar esta máscara. Vamos a alejarnos aquí. Entonces, para animar una máscara es con el Mask Pad. Quiero animarlo desde aquí. Entonces, en este tiempo, creo el relojito de animación. Y quiero que esta máscara se vaya hasta acá arriba. Puedo animar toda la máscara. Vamos a deshacer. Hago un clic afuera. O puedo animar únicamente esta parte. La idea es que de arriba hacia abajo se empiecen a ver. Y funciona exactamente igual que moviera yo toda la máscara o únicamente esta parte. El resultado final es exactamente el mismo. Entonces, aquí todos los nodos de esta máscara tienen una posición. Y, por ejemplo, aquí en el segundo 5, quiero que tengan otra posición. Esta de aquí. Bien, vemos como ya se ve mucho mejor nuestra animación. Se ve bastante, bastante bien. Y, básicamente, eso es lo que son máscaras y trayectos. Trayectos cuando no está cerrado. Máscaras cuando está cerrado. Ya vimos cómo las podemos animar. Podemos animar esas máscaras. Podemos darles suavizado para que no se vean tan duros los cortes. Podemos modificar su expansión. Que esté más bien adentro o afuera. El objeto seleccionado. Vamos, es elemental realmente esta parte del uso de máscaras. Cuando tenemos elementos con efectos que no nos permiten hacer que trabaje la máscara. Ya vimos cómo únicamente precomponemos esta capa. Y a esta capa es a la que le aplicamos estos efectos. Este video sí recomiendo que lo vean un par de veces. Para que les quede bien, bien claro exactamente qué pasó con esto de la precomposición. Y ahora vamos a ver lo que son trayectos. Básicamente es lo mismo. Pero en lugar de que enmascare, que deje de ver una parte. Vamos a usarlos para que algunos elementos sigan esa posición de ese trayecto. Eso vamos a verlo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!